La primera cita importante de la jornada, los resultados de Inditex están teniendo un efecto directo en el IBEX 35, que sube en torno a un 0,3-0,4%, que está un poquito por detrás de lo que hacen el resto de las bolsas europeas, que suben alrededor de un 0,7-0,8% y que no consigue en su enésimo intento reconquistar esos 11.000 puntos. Ya lo saben, Inditex es el valor con más peso dentro del IBEX 35 y lleva desde primera hora cotizando con pérdidas de en torno al 1% los resultados que ha publicado con una mejora en el beneficio neto en su primer trimestre fiscal del 18%. Han sido cifras por encima de lo esperado, pero suele ser habitual que Inditex registre caídas en sus títulos en la jornada en la que publica sus resultados. La otra cita importante de la sesión, ya lo saben, es esa reunión de tipos de la Reserva Federal. Las conclusiones de esta reunión se conocerán a las 8 de la tarde hora española. Vamos a ver el impacto que tiene lo que tenga que decir Janet Yellen en la cotización de las bolsas americanas y el impacto que tiene en las bolsas europeas a partir de mañana. Se espera, lo saben también, una nueva subida de los tipos de interés, la segunda por parte de la FED en este año 2017, dentro del guión que tiene fijado de subir tres veces los tipos a lo largo de estos 12 meses. Más cosas importantes, tenemos que salir del IBEX 35, donde destacan, les hemos dicho, las caídas en Inditex y entrar otra vez en el mercado continuo con movimientos de nuevo febriles dentro de los valores de pequeña capitalización, conocidos también como chicharros. A estas horas, atención, Service Point se dispara y sube un 100%. Ha sido suspendida en subasta de volatilidad cuando subía un 76% y fuentes de la compañía han confirmado a Bolsamanía que no hay ninguna razón que justifique estas subidas ni tampoco las caídas de la semana pasada porque Service Point está entre las empresas que cayeron la semana pasada por el contagio después de lo que ocurrió con Popular y también con Pescanova. Ese día cayeron muchas compañías y desde entonces hay un movimiento tremendo entre los valores de pequeña capitalización, muchos de los cuales han reaccionado al alza. Hoy en un extremo del mercado continuo tenemos esas subidas del 100% de Service Point y en bloques suben también con fuerza una serie de valores del continuo y en el otro extremo tenemos a Pescanova que cae un 20% tras subir, atención, más de un 700% entre sesiones y por detrás también tiene una serie de valores que caen con cierta fuerza. Es curioso porque para ninguno de estos títulos está habiendo informaciones que justifiquen estas subidas y estamos entrando dentro de lo que es la pura y dura especulación. Los analistas se lo hemos contado ya en sesiones anteriores siguen recomendando mantenerse al margen de estos valores pequeños. Un último apunte relacionado con Banco Santander y con Popular. El vicepresidente de Santander ha dicho hoy que en próximos días la entidad podría dar soluciones para aquellos accionistas del Popular que a la vez son clientes del banco y que acudieron a la ampliación de capital de hace un año. Es posible que Santander busque alguna manera de resarcir a estos accionistas para que continúen como clientes de Popular y en este caso de Santander.